¡Alegría! 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 Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero, ¡Alegría! ¡Alegría! Si eres tan inteligente, que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente, ¡Alegría! ¡Alegría! Tomar una copa, decir que estás en Europa, ¡No sirve de nada! ¡No sirve de nada! ¡No sirve de nada! ¡No sirve de nada! ¡Canta a la vida! Si quieres tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz, cantar conmigo, para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Y para olvidar las penas, necesitas tomar vino, ¡No, no hagas buen amigo! ¡No sirve de nada! 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 ¡Canta a la vida! Si quieres tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz, cantar. Si quieres tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar. Si quieres tener cantar, cantar cantar, cantar y ser feliz, cantar y ser feliz, cantar y ser feliz, cantar y cantar.